La Mutierre Chiapas Es la tierra del coyote Hizo de caballos criollos Dicen que nació en el monte Es un valle o plomo negro Por eso lleva ese nombre Salió de los matorrales Pero comenzó ganando En Tuxtla ganó al compadre Y a la Loba en San Fernando Después ganó en Tapachula A la Selena y al Mango No tiene estampa de nada Pero es fuerte de sus patas Tiene pulmones muy grandes Ya lo comprobó la cuata Le pegó una sacudida Le brinco desde las trampas En Cancún ganó una abierta El día que salió de Chiapas Al clon de Ciudad del Carmen Y de Mérida a la Gata A la Cambon y al Suciate Antes de irse a Guatemala Allí ya ganó diez al hilo Y respetaron su nombre Al tesoro en Costa Rica Que ya llevaba catorce No había perdido ninguna Hasta que llegó el Coyote Como no tiene registro Ni genes, ni sangre fina Pero ya salió ligero Porque así quiso la vida Lo tienen de semental En las pampas argentinas No hay perdidos No hay perdido ninguna Desde la Navidad